Y así suena tu grupo, Mare, anda con sabor, yo soy Lesslie En vez de ponerte a pensar en ella, en vez que vivas llorando por ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella A ella, no llores por ella Recuerda siempre como te amo, quiero que seas tu muy feliz Vamos a tomar el avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mi eres tu Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella A ella, no llores por ella José Olaya, en el cielo, con cariño Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella En vez de ponerte a pensar en ella En vez de ponerte a pensar en ella En vez de vivas llorando por ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella A ella, no llores por ella Recuerda siempre como te amo Como te amo, quiero que seas tu muy feliz Vamos a tomar el avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mi eres tu Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella A ella, no llores por ella Oye, Ricardo Cano Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella Piensa en ella Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a ella A ella, no llores por ella No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo